He oído que la noche es toda magia ¿Hay alguien aquí con nosotras? Aquello de lo que no te despide se queda contigo Aquello de lo que no te despide se queda contigo Aquello de lo que no te despide se queda contigo Verónica Verónica Ayúdanos, dure el llamado Verónica